En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Es tiempo de fresas con nata montada, pero con la auténtica nata montada de Soria. La nata montada de Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Frutería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos orianos, frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Daco, tu supermercado de confianza. Y en calle Antolín de Soria, número 3, frente a Parque de Santa Clara. En estos momentos tan difíciles y complicados a causa del COVID-19, MAFRE se ha querido posicionar al lado de la sociedad. Para ello ha sacado un seguro de salud para que las personas puedan tener un seguro de salud privado a un precio asequible, ya que tiene un descuento de hasta un 40%. Asimismo, ha creado un fondo de pensiones socialmente responsable que puede ser garantizado, dato muy importante, teniendo en cuenta la volatilidad de los mercados. Infórmate en la oficina MAFRE de Ólvega. En Clínica Dental Verónica Ruiz llevamos años trabajando en tu sonrisa. Para nosotros lo más importante es el paciente. Tratamos todas las edades y todo tipo de patologías bucales con una atención profesional y personalizada para ofrecer la mejor solución a cada paciente. Odontología general, ortodoncia, prótesis, cirugía de implantes, odontopediatría, estética y mucho más. Estamos en continua actualización y formación. Contamos con los últimos avances tecnológicos y con el mejor equipo a tu disposición. Nuestro principal objetivo es la satisfacción del paciente y, por supuesto, hacerle sonreír. Clínica Dental Verónica Ruiz, tu clínica de confianza. Residencias para mayores la torre. Empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector. Una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores. Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente. Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas. Residencias para mayores la torre. Un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. Conócenos en www.residenciasparamayores.com Bienvenidos a una edición más de Ayer y Hoy. Hoy vamos a tratar de analizar, de comprobar un poquito la historia de la Plaza Mariano Granados de Soria. Algo que es mucho más que una plaza. Es un enclave, es un sitio de encuentros, de vivencias, que recientemente ha sido reestructurado. Pero en este programa vamos a ver que las cosas permanecen inalterables durante mucho tiempo y que aunque unas cosas vayan, otras cosas regresan otra vez. Vamos a verlo. Gracias. 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 De esta forma, esta parte de esta parte de la plaza la hemos visto referenciada como el registro o como el rastro, un nombre indicativo que era el del lugar donde se mataban las reses para el abastecimiento de carne y que aprovecharían los soportales para la venta de las carnicerías. Pero los documentos antiguos también se refieren a estos soportales y a su entorno como de los silleros, de los cabestreros y hasta de los panaderos, artesanos todos ellos que probablemente dispondrían sus viviendas junto a sus talleres y que se proveerían de agua en la fuente que hubo en esta plaza. Esta manzana del lado sur, con alguna importante reforma que veremos después, se construyó hacia 1861, cuando algunas informaciones de la prensa provincial elogiaban el derribo de aquellos viejos edificios para ampliar la carretera de Valladolid y construir ocho casas destinadas a viviendas que prácticamente son las que subsisten siglo y medio después. Pero siguiendo la línea temporal haremos un paréntesis en la descripción de la plaza para hablar un poco del personaje que hoy le dará nombre. En 1877 y con 20 años de edad viejo a Soria un lucense que tiene ganado de sobra el título de soriano adoptivo. Se llamaba Mariano Granados Campos y aunque fue el matrimonio de su madre lo que le trajo hasta aquí, muy pronto se acomodó sin problemas, convirtiéndose en un personaje clave de la vida política, social y cultural de la ciudad. Además de ser padre de una prolífica descendencia que también dio nombres ilustres, Don Mariano se licenció en derecho. Fue secretario del Ayuntamiento y de la Diputación. Presidente del Casino de Numancia, socio de la Sociedad Económica Numantina, de la de Socorros Mutuos, cofundador de la Caja de Ahorros, colaborador en la prensa, escritor, fundador de algunos periódicos. Aunque quizá el rasgo más destacable de Don Mariano era el de ser un hombre bueno en el amplio sentido de la palabra. La tradición oral recuerda que en su casa los pobres siempre eran bien recibidos, con algunas monedas y con una amplia sonrisa. y que compraba todos los productos que le ofrecían en su casa para a continuación dárselo a los más pobres que llamaban después. Pero ese hombre tenía algo más que le caracterizaba, sus ideas políticas republicanas, algo que en su época era corriente e inofensivo, pero que años después de morir le causó no pocos problemas. Es a este Mariano Granados a quien está dedicada la plaza. Y el matiz es importante, pues uno de sus hijos, Mariano Granados Aguirre, destacó en las mismas facetas que su padre como escritor, periodista y también fue licenciado en Derecho, llegando a ser magistrado y presidente de una de las salas del Tribunal Supremo. Pero las mismas ideas políticas de su padre le llevaron al exilio en México y prácticamente al olvido de sus conciudadanos. Pero continuemos describiendo la historia desde finales del siglo XIX, época en la que gracias a la fotografía podemos ya contemplar sin interpretaciones cómo era la plaza del campo sin tener en cuenta nuestro juicio. Pues el ojo ve, la memoria interpreta, pero la cámara observa y da testimonio. A la parte de su lado sur se le cambió el nombre a calle del Marqués del Vadillo, aunque todo el mundo se refería entonces a ella como la acera de monje por la farmacia de don Bonifacio Monje. Otro Soriana Ove Pro, que allí tenía instalado su establecimiento y que perfectamente podría haberle dado también nombre a la plaza, pues méritos le sobraron. Recuperaciones de Miguel, empresa soriana con más de 30 años de andadura. Empresa autorizada en recoger desechos y residuos para su almacenamiento y posterior reciclaje. Clasificamos por calidades cada material que recogemos. Servicio de contenedores a pequeñas y grandes empresas. Gestores de residuos no peligrosos y peligrosos. Nos caracterizamos por la seriedad y alta profesionalidad en el servicio y en la gestión de los residuos. Recuperaciones de Miguel. Nuevo centro de estética avanzada EDEN. Cuidarte es nuestra prioridad. Últimas novedades en aparatología facial y corporal. En Facial trabajamos con la marca GINOT para un lifting facial con todas las garantías, único en Soria. Robot Liporadiology BINCHI para el cuidado de nuestro cuerpo, fisioterapia, maquillaje, manicura, solarium. Ven y conócenos. Ahorre hasta un 30% en su factura de calefacción y agua caliente con la red de calor con Biomasa de Soria. Oferta especial de conexión para comunidades del Calaverón, Duques de Soria, estación de autobuses y alrededores. Pregunte a su administrador. Infórmese en calle Medinaceli 2 o en reddecalordesoria.es. REBI. Un compromiso con Soria y con el medio ambiente. En Centro Médico PAMA nos adaptamos a la nueva situación para seguir cuidando de ti. Amplia variedad de servicios. Disponemos de quirófano de cirugía mayor ambulatoria. Habitaciones de corta estancia totalmente equipadas para tu bienestar y recuperación. Contamos con la más avanzada tecnología médico-quirúrgica. Cuidar de ti es nuestra prioridad. Centro Médico PAMA. En Ronda y Los Sambilla. Número 2. Soria. En estos finales del siglo XIX y comienzos del XX, la Plaza del Campo comenzó a entenderse como un amplio espacio urbano destinado al paseo y soloz de los sorianos. Razón por la que se le dotó a la dehesa, a la humedad de Cervantes, desde 1905, de una sencilla portada formada por dos pretiles con dos puertas laterales y una mayor en el centro. Esta ornamentación urbana se acompañaría con algún intento de jardinar en el entorno de la fuente del campo, pero los parterres y los bancos aún tardarían en llegar, pues el marqués de la Avilueña, que argumentaba que ese espacio era suyo, negó el permiso hasta que lo aclarasen los tribunales. Aunque finalmente estos no tuvieron que decidirlo, pues un incendio ocurrido en 1897 destruyó parcialmente el palacio y aunque no hubo víctimas, quedó arruinado y su solar acabó siendo adquirido por el ayuntamiento, que aunque quiso instalar allí la nueva sede de correos y telégrafos, acabó vendiéndolo después a Román Carnicero para construir en 1910 la que durante años fue la mejor casa de Soria, el famoso chalet de los Carnicero, que permaneció allí más de 50 años hasta que fue sustituido por el actual edificio de la caja de ahorros. La plaza siguió transformándose, embelleciéndose, perdiéndose ese aspecto de campo de tierra más propio de un patio de colegio que de una plaza importante de una capital. Algunas de estas transformaciones fueron llevadas a cabo por el ayuntamiento, pero otras fueron obligadas por accidentes, como el famoso incendio y explosión de la ferretería de Claudio Alcalde, ubicada en la esquina con herradores, y que en 1922 se llevó la vida de ocho sorianos y destruyó varios edificios de estas dos plazas. Aunque el cambio más importante de estos años se llevó a cabo cuando, conforme a los diseños del arquitecto municipal Ramón Mar de Arena Alascurain, se la dotó de los aún añorados jardincillos, un pequeño espacio rectangular delimitado por muretes de ladrillo caravista con jardineras y grandes copas decorativas en las que se dispusieron arbolitos ornamentales, bancos, macizos de flores aromáticas, aseos, farolas y una fuente con forma de copa estrecha situada a ras del suelo y chorro vertical a la que todos los muchachos se amorraban para beber y que fue la que bautizó extraoficialmente al lugar que popularmente pasó a llamarse la Plaza del Chupete, nombre que ha perdurado en la memoria colectiva de los sorianos. A comienzos de la década de 1930 la plaza sería perfectamente reconocible para cualquier soriano actual, especialmente desde que en 1934 se derribó el viejo café El Recreo, un establecimiento recuentado por la pequeña burguesía local, por los militantes republicanos que tenían encima el centro republicano y por los ingenieros del ferrocarril Santander Mediterráneo que en esos años introdujeron el consumo del whisky en Soria. En su lugar se levantó la Casa de Ángel del Amo, un edificio nuevo con fachada a las tres plazas que fue y sigue siendo uno de los más característicos de la ciudad. También obra de Ramón Martiarena que ideó este esbelto edificio tan innovador entonces como lo sigue siendo hoy en el que nos ofrece una interesante composición volumétrica, elegante y moderna a la vez, en la que este arquitecto se atrevió a romper estereotipos e innovar rompiendo la rigidez clásica, ofreciéndonos un edificio en el que las líneas rectas se alternan con elegantes miradores curvos que sobresalen del nivel inferior y al que dotó de paños ciegos decorados con molduras, pinturas o ladrillos y que se abre con balcones aterrazadas con bayrandillas de tubo, ventanas agrupadas e incluso algunas redondas. La plaza era ya un espacio moderno, casi podríamos decir vanguardista, y el nombre oficial de Plaza del Campo o el extraoficial del Chupete parecían impropios de un enclave que aspiraba a ser el centro de una capital de provincias, por lo que en 1935 el consistorio de la capital decidió denominarla Plaza de Mariano Granados, en honor del insigne personaje fallecido 21 años antes. No debió parecerle suficiente homenaje y también colocaron un busto suyo en uno de los jardines de la entrada al Parque de la Adesa, una escultura realizada por el escultor Ignacio López, pero que no estuvo allí mucho tiempo, pues al poco tiempo de estallar la Guerra Civil, algunos enemigos políticos del republicano Granados mancillaron su memoria fusilando y arrancando el busto que fue olvidado durante más de 40 años hasta que se restituyó en su emplazamiento actual a la entrada del parque. La Guerra Civil, provocada entre otros por el general Francisco Franco, que en este periodo estuvo alojado en el chalé de los Carnicero con el general Moscardó para preparar sus estrategias militares, supuso un punto de inflexión en la historia de este país, lo que indudablemente trascendió a la ciudad y a su plaza, principalmente porque las autoridades locales de la dictadura decidieron eliminar los jardincillos con la famosa fuente del chupete y sustituirlos por un monumento monolítico en homenaje de Juan Yagüe Blanco, otro de los artífices del movimiento nacional y natural de la provincia. El monumento, una especie de monolito de 11 metros de altura construido en piedra artificial con medallones de bronce, todo al gusto fascistoide de la época, costó 100.000 pesetas, 600 euros de ahora. Pesetas que fueron sufragadas mediante una suscripción popular entre los resignados trabajadores orianos que mediante campañas como el Día Sin Postre se vieron obligados a pagar voluntariamente semejante defesio. Otras iniciativas como la construcción de la actual subdelegación del gobierno en el Antiguo Solar donde antes hubo unas pestas de tenis, el cerramiento de la desa y la construcción de la actual portada también se realizaron en esta época, concretamente durante el mandato del alcalde Mariano Íñiguez García que dotó a Soria de unos elementos urbanos calificados entonces como más propios de una gran ciudad y ubicados en una gran plaza asfaltada con una rotonda en el centro que contenía el enorme monumento en torno a la cual circulaban los vehículos que cozaban la ciudad lo que obligó a colocar semáforos y agentes de la policía municipal para ordenar el tráfico. Algo que a alguno le debió poder parecer propio de una ciudad y como toda metrópoli que se precie Soria también tendría que tener un edificio de envergadura por lo que a finales de los años 60 la caja general de ahorros y préstamos de la provincia de Soria compró la finca que había sido el chalet de los Carnicero parcialmente mutilada desde que se construyó el teatro Cine Avenida unos años antes. Lo derribó y construyó allí en ese solar el enorme edificio de seis plantas que fue su sede principal durante muchos años. Pero además o incluso más que eso seguimos recordando la caja de ahorros porque dispuso de una sala de exposiciones y de una sala de conferencias que durante buena parte de los años 70 y 80 fue un importante centro cultural donde reconocidos pintores colgaron sus primeras obras o donde Rafael Alberti por ejemplo declamó en 1990 una antología de su obra. Desde entonces la plaza de Mariano Granados entre la dehesa y el collado se convirtió en el centro neurálgico de la ciudad y no faltaron proyectos para peatonalizarla. Algunos fueron desestimados al considerarse faraónicos y menos prioritarios que otras necesidades de la ciudad. Otros como el de la alcaldesa Eloisa Álvarez pasaron por un profundo lavado de cara que retiró el feo monumento a Yahweh al que ya solo las palomas echaban de menos. Colocó nuevo pavimento y ordenó las vías de forma que las arceras fueran más anchas. Si bien la polémica de este proyecto fue el motivo que adornaría la rotonda central pues se exigía la retirada de los cedros que allí había y se completaba con un monumento en honor a la transhumancia obra del soriano Carlos Anzaldea que consistía en una serie de piezas prismáticas de piedra artificial dispuestas en forma de rebaño de ovejas que no convenció al público en general. Finalmente aquel proyecto fue desestimado los cedros retirados y con motivo del centenario de la llegada de Antonio Machado a Soria sustituido por el conjunto escultórico del caminante una doble estatua obra del soriano Agustín Ruiz que le fue encargada por la Asociación de Comerciantes Centro Comercial Abierto. Pero aquella reforma de la plaza apenas duró cinco años. El alcalde Carlos Martínez a quien ningún obstáculo se le pone por delante decidió que la plaza debía peatonalizarse y con ella todo el espolón construyendo el actual aparcamiento subterráneo de la plaza y del paseo seguido de un tratamiento de superficie que prácticamente peatonalizó la plaza convirtiéndola en lo que hoy es devolviéndole al paseante ese espacio que tuvo hace cien años y a la plaza ese carácter de punto de encuentro. Y es que algunas cosas han cambiado pero nada ha cambiado mucho. bueno pues hasta aquí hemos llegado con este episodio número uno de la plaza Mariano Granados pero somos conscientes de que nos hemos dejado muchas cosas en el tintero hay muchas historias historietas pero la historia particular de cada establecimiento o incluso de los personajes que hemos conocido la dejaremos para otra ocasión muchas gracias por su atención. El corte asiático marcando la diferencia productos de calidad trato personalizado pensando y ayudando a las necesidades de cada cliente gran variedad de productos ferretería papelería manualidades cocina textil limpieza decoración alimentación y cuidados para tu mascota disfraces todo lo que necesitas lo puedes encontrar en nuestra tienda en avenida de Valladolid número 68 Soria Marina Multimarca abre sus servicios en Soria para ofrecerte el coche que tú buscas localizamos el vehículo que quieres y te lo traemos en un plazo de 7 días contamos con garantía propia certificado de único propietario de no siniestralidad y certificado de kilometraje abiertos de lunes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde reserva tu cita previa por las tardes en el 669 491 367 Marina Multimarca en calle H parcela 2 del polígono industrial Las Casas Comodal una firma con experiencia calidad y diseño en el mundo de la decoración y el amoblamiento de interiores especializada en una madera noble como es el nogal español con el que realizan todo tipo de mobiliario de hogares e instalaciones tanto hoteleras como de cualquier otra índole Comodal una firma con garantía os esperamos en Almazán Martínez Romera Nueva promoción Edificio de 16 viviendas calle Mosquera de Barnuevo 11 en Soria Garaje y trastero excelentes calidades y cualidades que lo dotan de gran confort aislamiento térmico y acústico placas solares y fotovoltaicas en servicios comunes calefacción individual de gas madera maciza lacada en blanco en interiores Martínez Romera filosofía de la buena construcción calidad y disposición y Suscríbete a otVI los y los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.